Se aproximan los calores y los postres como banana muffin son una rícura para disfrutarlos en cualquier ocasión. Aquí los sencillitos ingredientes que probablemente ya los tenga en su casa. Yo en la descripción les estaré dejando todos en cantidades para que así tenga una mejor idea de cómo prepararlos. Aquí tengo ya las cinco bananas limpiecitas y cortadas en este recipiente suficiente grande donde estaremos combinando todos los ingredientes. Luego le estaremos poniendo una bolsa de pan, ya que de esos que compra para que no se complique la vida, lo estaremos utilizando de este estilo. Luego le pondremos una taza de avena, dos huevos grandes, también una taza y media de leche. Luego le estaremos agregando una taza de aceite. Este puede ser de su preferencia. No podían faltar los arándanos secos. Aquí una taza también. Luego dos cucharadas de canela seca molida. Y un yogur de preferencia. Yo estoy poniendo de fresa. Y en este momento estaremos combinando todos estos ingredientes para que los sabores se vengan a conocer. Y den una buena rícura a este pan casero que estaremos preparando. Pero cuénteme, ¿cómo prepara usted sus postres en su casa? Yo lo vengo a leer en los comentarios. Cuando ya queda de esta consistencia, usted los estará preparando y poniendo en un recipiente para que sean panes individuales. Ya aquí estoy engrasando el recipiente que estaré preparando y también que quede bien, bien engrasado para que no se le vayan a pegar. Ese es uno de los secretos. Después le estaremos agregando poquita harina. Y manos a la obra, poner suficiente de la mezcla que estuvo preparando y van a estar listos en poquito tiempo. Los muffins de banana no le toman más de 23 minutos de cocimiento en el horno. Así que atrévase a prepararlo para que lo comparta, para que lo disfrute, que será una rícura. Mire, aquí los tengo listos para llevarlos al horno. Aproximadamente unos 23 minutos a 180 grados. Y ya después de 23 minutos, listos. Los puede disfrutar. Yo los estoy dejando enfriar muy bien. Después le voy a dar vuelta, solitos se van a zafar. Y así quedaron el punto final. Aquí yo le comparto recetas caseras, prácticas, que no le toman mucho tiempo para preparar. También le comparto videos que son bastante pequeñitos para que no pierda su tiempo. Porque siempre andamos muy ocupadas. Como siempre, una pizca de amor en cada receta. Que tenga bendecido día. Nos vemos hasta pronto.